Haciendo una manometría muy rápida de localización del esfínter esofágico inferior. Con respecto a los síntomas extraesofágicos, dése cuenta en este estudio cómo repartieron pacientes a tratamiento médico y quirúrgico, 40% y 60% y vea que los resultados en ambos grupos a 12 meses es igual de malo, 10% y 7%, por lo tanto la cirugía es algo que no se debe hacer salvo en circunstancias como esta. Miren lo que aparece aquí, los pacientes que les va muy bien con síntomas extraesofágicos son los que tienen regurgitación y pirosis asociada y estudio de pH positivo. Los que no tienen esos resultados no superan el 50, 40% y por eso esos pacientes no se deben operar a menos que tengan regurgitación, estudios de pH asociados y principalmente hernias yatales que sean grandes. Conclusión, los pacientes con pH y síntomas típicos, los que están aquí son con pH positivo y síntomas típicos son los que tienen mayor éxito quirúrgico y los otros grupos de pacientes la respuesta quirúrgica es en sentido de creciente más mala, especialmente los que tienen síntomas atípicos y pH negativo. El estudio por medicina nuclear se ha encontrado que puede ser útil solamente en un grupo pequeño de pacientes. En este estudio con 372 pacientes con ERGE y fundoplicatura el 31% tenía retardo en el vaciamiento agástico por medicina nuclear y no hubo ninguna relación entre el resultado de la cirugía y el estado de vaciamiento agástico previo. Por esa razón solamente se recomienda hacer en pacientes que tengan verdaderos síntomas de desmutilidad, encontremos en la endoscopia residuo alimentario o tengan vómito. Esta es la diapositiva final, entonces si tenemos un paciente remitido para cirugía antirreflujo, hagamos historia clínica, aseguremos que tenga la enfermedad. Si tiene NERD, esofagitis leve o un barret corto o dudoso, ese paciente es mejor hacer pH o pH sin IVP, con impedancia, cualquiera de las dos, bien hecha. Si el paciente tiene todo negativo, pues no tiene la enfermedad, no hay que operarlo, respuesta no favorable a cirugía antirreflujo. Si tiene una respuesta a IVP que es más o menos, que es regular, tiene persistencia de síntomas, podría ser útil hacer estudio de pH con impedancia con IVP. Y si esta es positiva, posiblemente sea un buen candidato, especialmente si tiene regurgitación. No tenemos estudios que certificen eso, pero frecuentemente esos son los pocos pacientes que estamos mandando operar. Regurgitación es una condición que hace que la cirugía sea una opción válida y otros síntomas como asociación sintomática, pirosis persistente, tienen evidencia más débil de que los pacientes puedan ser operados. Yo espero que con esto quede una idea más clara de cuál es la necesidad de hacer estudios que sean racionalmente bien dirigidos para que tengamos éxito en los pacientes que mandamos operar y no queden peor de lo que estaban antes de ser enviados a cirugía. Muchas gracias. 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 Gracias.